92.5 Unite a la fiesta Santiago del Moro Beto Casella Diego Croix Coco Sin Jay Mamon Paul La vida es una fiesta Tenemos una llamada en línea Rubén A ver, nos va a pasar Hola Si, hola Rubén, como estas? Nos está hablando El licenciado Adolfo Libardoni Director de Discapacidad Y Adultos Mayores ¿Cómo andas Adolfo? Bien Rubén, bien, muy contento Porque tuvimos una jornada Muy provechosa Y aunque te parezca mentira, todavía estamos En este momento estoy en el Hotel Salto Grande Reunidos con El doctor Joffre Y los licenciados Busujovic Y Muriet Que son Adjuntos, digamos De Apadea Central Colaboradores Profesionales también ellos Que, bueno Están asesorando A la nueva institución De Teapadres Concordia Y, bueno Muy contento Porque, como decimos Normalmente Le están sacando el jugo Están tirando tantas cosas nuevas Tantas cosas lindas Que les van a servir muchísimo Como institución A las madres Y formadoras De esta institución nueva ¿No? Claro ¿Esta actividad está dentro de qué cosa? De la semana de la integración Nosotros Este año Quisimos Apuntalar Y acompañar Y ayudar A esta nueva institución De Teapadres Concordia Que es muy nuevita Y, bueno Nos pareció Muy buena Que Que venga Nada más ni nada menos Que el doctor Joffre Que es el director De Apadea Central Con un prestigio A nivel nacional E internacional Él es abogado Y también padre De un chico autista De 33 años Así que Está contando La vida de la institución Cómo Cómo se formó Todos los problemas Que tiene una institución Por lo que pasan En su formación En el trascender En el tiempo Y, bueno La verdad que Las chicas La están escuchando Con Con muchísimo Interés Porque Es muy bueno Todo lo que les está diciendo Y, bueno Les va a servir para Para El transitar De su vida institucional Yo creo que les va a ser muy útil Sí, nosotros tuvimos La posibilidad La La presencia De ella acá Y, bueno Nos contaron un poquito Cómo Vienen trabajando Y, bueno Y cuál era Sus expectativas Estoy viendo también Que en el programa Tuvieron También la disertación Del doctor Blas Gómez Sí Sí, Blas Es un profesional local Que yo creo que Está muy bien Posicionado En la forma Al menos Es lo que me decía El doctor Jofe Que está muy bien Posicionado De la óptica Donde mira El problema Y está bien parado Está aprendiendo Muchísimo Es muy estudioso Blas Sabes que el autismo No es nada fácil Y Tienen muchas connotaciones Y Yo creo que Blas Encaró muy bien En la charla De cómo El rol del pediatra Y de cómo Cómo abordar El problema Con toda la experiencia Que está teniendo En el hospital Madernal Lo que está Él atiende Mucha gente No lo sabe Pero él atiende En un consultorio En la asistencia Pública Por la mañana Dos veces A la semana Y Es de muchísima ayuda O sea que Creemos que Va a ser Importantísimo En el futuro En la conformación De esta De este grupo De profesionales Jóvenes Y Locales Para que se siga Fortaleciendo Todo lo que es El área de discapacidad ¿No? Adolfo Contame un poquito Esta Esta semana De Esta semana De integración ¿Cuándo Continúa Y con qué Con qué actividades? Tenemos Bueno La semana que viene Vamos a estar Mostrando Todo lo que Lo que hacen Las diferentes Instituciones Que Por suerte Rubén Tenemos Muchas instituciones En Concordia Concordia Es una ciudad Que a pesar De su cantidad De habitantes Tener 15 Mejor dicho 14 15 con la dirección De discapacidad Instituciones No lo van a encontrar En otras ciudades Inclusive Del doble tamaño De Concordia Y eso nos pone Muy orgullosos Pero también Nos compromete A seguir creciendo Y a seguir acompañando Desde el Estado En este caso Del Estado Municipal Que con un consejo De discapacidad De discapacidad Que tampoco Lo van a encontrar En ninguna ciudad La semana Que ya no es semana Es todo un mes Con el licenciado Hugo Fianberti Que es un pedagogo Muy reconocido Con mucho prestigio También El asesor Del Senado De la Nación Y nos viene a hablar Sobre políticas Y esta modificación Del código civil Y comercial Que hubo En el país Como influyó En el área De discapacidad Así que nos va a contar Va a ser muy interesante También escucharlo Porque se van a sumar A muchas cosas Que se dijeron hoy Bárbaro Bueno Desde ya Te agradecemos La comunicación Gracias por atendernos No, por favor Gracias a ustedes Porque nos parece Muy importante Digamos que Que en un programa De salud Podamos informar Ese tipo de actividades Que son importantísimas Para toda la ciudad Y también esto El objetivo De este programa Es informar a la gente Así que Adolfo Te agradecemos Un montón Y bueno En algún momento Te invitaremos Para que puedas Compartir con nosotros Todo un programa Va a ser un gusto Muy grande Rubén Y ya el agradecido Soy yo Porque Sin ustedes Los periodistas Siempre nos acompañaron Así que gracias Por todo Bueno Muchísimas gracias Un abrazo grande Gracias Chau chau Hasta luego 92.5 Unite a la fiesta Santiago del Moro La vida es una fiesta